Hace aproximadamente un año después de haber utilizado todo el magnífico trabajo realizado sobre esta zona de Capilla del Monte, sobre Ciudad Erx, sobre el Valle de los Espíritus, pudimos dialogar extensamente con quien hoy personalmente tengo la gran felicidad de conocerlo y de que esté acá compartiendo con tantos amigos esta primera feria latinoamericana del libro. Me estoy refiriendo concretamente al profesor Adolfo Terrera, que quizás, sí quizás, es una de las personas que a nivel científico más conoce los fenómenos que se han dado en esta bendita Capilla del Monte y que las ha proyectado con total seriedad, que es material de consulta, no solamente de Argentina, sino en el mundo. Sabemos que sus libros han sido traducidos a varios idiomas. En principio, le damos a dar la bienvenida y las muy buenas noches. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien. Muchísimas gracias. Estoy, como siempre, bien y dispuesto a lo que ustedes quieran. Correcto. Decía que es una enorme satisfacción porque de tantos investigadores que han pasado por Capilla del Monte, quizás usted, conociendo todas sus tareas y a quien más autoridad tiene para hablar sobre estos fenómenos, que se le pueden dar un montón de explicaciones. De hecho, usted lo ha realizado en sus trabajos. Y a nosotros personalmente, por eso se lo hemos propuesto desde siempre y reiteradamente, nuestro programa alternativo es al terrestre, nos maravillaron fundamentalmente por la sensatez y por la seriedad del mismo. Después de tantos años, profesor, y creo que así a nivel público es una de las primeras veces que llega a Capilla del Monte. A nivel público, acá en Capilla del Monte, es la primera vez que tengo una relación a nivel público. He venido, he traído alumnos de las universidades, he traído alumnos de la Escuela Hermética, he traído, en fin, grupos de otras personas que han deseado conocer toda la fenomenología que se daba acá en la zona de Capilla del Monte, acá en la zona de las sierras de Villaraba y Charaba, es decir, en lo que los españoles denominaron, mal denominado como sierras chicas y sierras grandes, ¿no? Así en un léxico un poco común, un poco infantil, si se quiere, ¿no? Esto se llamaba Villaraba, las sierras chicas y Charaba, las sierras grandes. Es la primera vez que estoy en público y ando por acá, así, estudiando todos estos hechos, fenómenos y hechos, desde, yo calculo más o menos, del año 1943, que sabíamos venir con el profesor Antonio Serrano, el director del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folclore de la Universidad de Córdoba, sabíamos venir con el ingeniero teniente coronel Aníbal Montes, que tiene hoy en día un museo en la ciudad de Río Segundo, que tiene su nombre en perduración, como para Córdoba y para la Argentina, y es totalmente desconocido ahora por el gran público. No lo conocen. Los cordobeses se han olvidado de Aníbal Montes, se han olvidado de Jorge von Hauchy, contratado cuando este era un gran país, este era un país que era punta de países, era el quinto país del mundo y tenía 11 millones de habitantes, contratado por la Academia Nacional de Ciencias, era un profesor de las universidades de Berlín y de Hamburgo en Alemania, vino acá a la Argentina, trabajó en la civilización chasco-santialeña con los hermanos Emilio y Duncan Wagner, en Santiago del Estero, y después le vendió a la Universidad de Córdoba toda su colección arqueológica en 10.000 pesos, moneda nacional, valuada cada pieza, eran 10.000 piezas, donde había desde momias hasta piedras. Y esa monumental obra arqueológica y etnográfica de von Hauchy costó un peso, moneda nacional, cada objeto histórico-cultural que se le vendió a la Universidad de Córdoba. ¿Era plata fuerte? Era plata fuerte, pero en ese tiempo, 10.000 pesos en el año 1947-48, era el sueldo de un mes de un ministro. Así que la labor de toda la vida de Jorge von Hauchy representó en la República Argentina 10.000 pesos. Profesor, ¿cuál fue el eje motor de su investigación así, tan específica sobre estas luces y estos centros de energía que usted califica con total claridad? Y esto viene a cuento de una pregunta posterior que le voy a hacer, porque en estos últimos tiempos hay otra línea de investigación que da otra explicación a estos fenómenos. ¿Cuál fue el eje motor de su interés por investigar? El eje motor de esto es muy sencillo. Es un maestro que había estudiado en Zambalá, en lo que es la meseta de Pamir, en el Asia. Estuvo ocho años estudiando allá, en los templos de sabiduría, de esa ciudad, que es una ciudad física y es una ciudad que goza de dos conceptos, físico y metafísico, que se llamó Orfelio Ulises Herrera. Es un maestro que después tuvo la consigna de ser depositado en el Río Grande de México y de allí hizo un periplo de siete años hasta Santiago de Chile, que vino de a pie estudiando las últimas escuelas herméticas que tenían los primitivos pobladores del continente armoricano, del continente blanco. Él las estudió durante siete años de a pie, rigurosamente hasta Santiago de Chile, de donde después vino y se instaló en la provincia de Córdoba. Entonces él, amigo de mi padre, de hacía muchos años, porque él era hijo de un capataz de la estancia del Mate Dulce, de la familia de Mariano Puyredón, en Bolívar, provincia de Buenos Aires. El padre de él era un hombre analfabeto y a él le había puesto, curiosamente, entre comillas, Orfelio Ulises, el hombre que lleva a la armonía cósmica. Y era un hombre que no sabía leer ni escribir. El padre. Y al padre lo conocía mi padre y lo conocían mis primos. Quiere decir que era algo muy especial. Le explico. Es lo mismo que el caso del maratonista argentino que se hizo campeón olímpico en el año 1948 en Londres que se llamó Delfo Cabrera. Delfo Cabrera era hijo de un analfabeto de Coronda y él se llamaba Delfo, que es el famoso oráculo de Delfo. Y era un esotérico. Era un magnífico hombre. Era nada más que cabo. Yo le podría contar toda la historia. De Delfo Cabrera y de Orfelio Ulises Herrera. ¿Qué me la guardo? Para otra oportunidad. Se la promete que otra oportunidad aunque está en los libros. En Wolfram Eschenbach está y creo que en Pársifal, en Viaraba y Charaba está la historia de este caballero porque era un caballero de la antigüedad que se llamaba Delfo Cabrera. A lo que viene de identificar con esto, profesor, algo que nos quieren vender en los últimos tiempos, ¿no? Que para ser personas con un conocimiento elevado hay que ser un erudito o hay que hacer cursos especiales en algunos grupos esotéricos. Esto, evidentemente, es algo en que nosotros no creemos y que a través de nuestro programa que significa exclusivamente el proponer a todas aquellas personalidades que seriamente aun cuando se pueda o no comprender su nivel de investigación pero que seriamente y honestamente hacen la propuesta de sus trabajos. Capilla del Monte ha tenido y usted lo sabe perfectamente bien porque lo hemos charlado alguna vez cuando hicimos esa extensa charla telefónica y yo con mucha sorpresa veía que, por ejemplo, en algunos grupos llamados espiritualistas usted figuraba como asesor científico y me parecía realmente una incongruencia usted... No, era hecho por ellos. Claro, usted le pidió perdón y si yo soy autero no lo conozco pero me contesto con un impropario, ¿no? Claro, usted dese cuenta que ellos se aprovechaban de la fama y del nombre de uno para tratar ellos de levantarse y de hacerse de una fama que no poseían por eso que lo ponían a uno y lo ponían a un físico atómico de la Argentina que es Arias Varela también a don Luis Carlos Arias Varela que es un hombre multimillonario y es un hombre que es contacto permanente con la NASA norteamericana y con Houston y con el Instituto de Tecnología de Massachusetts y lo hacían figurar también junto con Guillermo Alfredo Herrera que, claro como era un profesor universitario de tres o cuatro universidades estatales de la Argentina y que había sido hasta secretario académico del Museo Nacional de Ciencias Naturales de La Plata que es la Escuela de Antropología de La Plata y es la Escuela de Ciencias Naturales que existe en La Plata de biólogos de zólogos de todo eso entonces, claro los tipos este no tuvieron nada más lindo que ponernos a los dos este como adornando esas este esas pavadas que hacían que ponían en fin una serie de de cosas que no lo siguen haciendo con total impunidad pero yo creo que en definitiva esa situación lo siguen haciendo sin ningún tipo de duda hemos tenido dos congresos acá que bueno fueron errores pero es otra historia pero en definitiva creo que pudo haber sido en un momento un nombrador de filo porque el apoyarse como asesores científicos de las personalidades que usted ha nombrado en el caso de usted mismo cuando usted los escucha ellos bueno quien tiene un poquito de desarrollo en el tema se da cuenta porque todas son pavadas que hacen fíjese que uno de ellos hacía una gran fogata es contado esto por un señor Roque Labaña de allá de la ciudad de Castelar de Buenos Aires que estaba de visita estaba de veraneo acá en en la cumbre y había venido al Uri Torco y encontró una noche una gran fogata y encontró un joven que se paseaba levantaba los brazos al cielo y decía yo soy Jesucristo yo he recibido el espíritu de Jesucristo dice el señor Roque Labaña que a él le dieron ganas de pegarle un voleo tal cual la palabra a donde termina el sarco en aquel hombre que anda de sarco ¿no? pero que como es un hombre grande hombre ya que está en los 65 66 años no se animó porque dice don Roque todavía me van a agarrar esta banda de foraje y no me van a pegar una paliza me van a dejar acá no lo hizo pero me lo contó a mí en Buenos Aires sí, nosotros conocíamos la versión también para suerte y para desgracia creo que los capillenses tenemos la suerte de haber conocido todo o sea lo bueno, lo regular y en este caso lo que nosotros llamamos delirio místico le digo que no tiene nada que ver Jesucristo tampoco con nada de esto porque Jesucristo es de la Palestina y acá estamos en el corazón de la Comechingonia que si bien el Comechingón no era un hombre levantador de templos ni de grandes monumentos de piedra como fueron los aztecas los chipchas o como fueron los incas peruanos o como fue el alto Perú pero lo que distingue al Comechingón al Sanabirón al Guarpe al de Aguita no digamos que hasta dejó códices el de Aguita y dejó ciudades destruidas pero las dejó era su saber metafísico era la profundidad del pensamiento metafísico porque el Comechingón para que lo sepan los cordobeses actuales que son sus herederos son los descendientes los ancestros de esa vieja cultura primigenia el Comechingón conocía los equinoccios los solticios los paralelos los meridianos los polos vea conocía todo 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 lo que usted se puede imaginar de la bóveda celeste y tenía sus fiestas y tenía sus celebraciones y tenía sus ceremonias yo le digo basta con leer libros de nuestros maestros como fue Antonio Serrano con el libro que se llama Los Comechingones ¿por qué no lo leen los cordobeses? ¿por qué no leen aborígenes argentinos? ¿por qué no leen la gran mentira sobre los mapuches de Guillermo Terrera? ¿por qué no leen Wolfram Eschenbach Parsifal y Orfelio Ulises de Guillermo Terrera que no miente que les dice la verdad? ¿por qué no leen así la cantidad de obras que existen a Clemente Ricci a Juan Olsacher pero vea a cualquiera en este momento tendría que hasta que serenarme para irle dando el nombre de verdaderos maestros de universidades y academias nacionales de Brackenburg el alemán que descubrió Cerro Colorado galopando con su caballo y con su comitiva una tarde de verano en 1872 que después fue Leopoldo Lugones ya muchacho grande en 1902 e hizo las descripciones en el diario La Nación en dos en dos domingos hizo la descripción del Cerro Colorado pero 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 vea si es una hermosura se lo digo a usted con todo cariño y para todos mis hermanos cordobeses y mis hermanos argentinos para que se enorgullezcan de algo de esa sabiduría de ese pueblo fiojoso y sucio como le llamó Maguire el director de masonería y otras sectas religiosas con una pero con una ignorancia supina que dejaron el Cerro Colorado que están expuestas al viento al sol a la lluvia a las cabras y a las vacas 864 pictografías y petroglifos que es la más grande concentración de arte rupestre que tiene América del Sur con eso yo creo que estamos diciendo todo sin mencionar Intiguasi en Tulumba sin mencionar Intiguasi de Río Cuarto de cerca de San Pacho y las Albacas que fue estudiado por el ingeniero Aníbal Montes en profundidad y donde están esos trabajos inéditos que yo los pedí para publicarlos y no los quisieron publicar con eso le digo todo ¿Por qué, profesor? Mire una porque no era un hombre de la universidad otra porque eran ya cosas viejas otra porque la universidad había tomado un rumbo político un rumbo social un rumbo económico y eso eso estaba de modé eso estaba ya pasado ya nadie iba a leer obras pero ese es espantoso es brutal es horroroso usted sabe que yo una vez le pedí y eso que Córdoba tenía grandes hombres al frente de sus institutos yo le pedí al doctor Néstor Pizarro Crespo que era el director de publicaciones que honraba la universidad de Córdoba Néstor Pizarro Crespo le pedí que publicara la obra de Enrique Steven y Cariblia una obra que se titula Diccionario y Refranero Pampa Ranquel Araucano del general Brigadier Juan Manuel de Rosas que los argentinos no saben ni por las tapas que eso existe pero quiso publicar Renan en Francia y murió murió Rosas y a posteriori murió Renan que era el director de la Academia de Letras de Francia usted sabe lo que me contestaron no estos hombres que eran que eran próceres de la cultura argentina otra gente que no la quiero nombrar que la Pampa donde vivía Enrique Steven y donde habían vivido los Pampas los Ranqueles y los Boroganos y los Araucanos no pertenecía a la jurisdicción de Córdoba de la Universidad de Córdoba que por eso no la querían publicar ahora yo le digo esto a usted usted lea al padre Pedro Grenón un sabio de Córdoba estamos rindiendo homenaje a todos los sabios acá en esta breve conversación un sabio de Córdoba Pedro Grenón que tiene un libro que se llama Los Pampas en donde él los ubica y los ubica a todo el mundo no vaya a creer que era un capricho del padre Grenón los ubica a los Pampas hasta el río Tercero y si usted lee los nombres de localidades del sur de la provincia de Córdoba son todos Pampas Ranqueles Boroganas y Araucanas porque el Pampa es un derivado del Araucano fíjese que los Pampas históricamente eran vecinos solidarios vamos a emplear un término de nuestro tiempo con sus hermanos como chingones y eran vecinos de los pehuenches que los pehuenches estaban en las cordilleras de los Andes en la provincia de lo que es hoy la provincia de Mendoza pero llegaban hasta Córdoba los pehuenches y eran con lindantes con los comechingones los pehuenches pero ¿por qué no leen la gran mentira de los mapuchos? ahí tienen los mapas etnográficos de última hora pero tomado de los grandes maestros que yo he tenido la gloria de tener en este país cuando este país era la punta del viento de América del Sur y le daba la papa en la boca a los Estados Unidos profesor alguna vez alguien dijo que los pueblos que ignoran su pasado le esté muy difícil encontrar su futuro el doctor Nicolás Avellaneda quizás sea por eso que estamos por eso estamos así pero claro querido por eso este país está destruido porque ha perdido la verdad ha perdido la autenticidad ha perdido el ser nacional ha perdido la grandeza la grandeza del ser argentino la ha perdido miserablemente y usted ve hoy en día un hombre de 30 años con una remera que dice Columbia University o que otra cosa estricta en inglés pero señor ¿por qué no le pone universidad pampa universidad araucana universidad comechingona ¿por qué no lleva en el pecho y dice capilla del monte? ¿por qué no le pone la cumbre? ¿por qué no le pone la cumbrecita? ¿por qué no le pone parabachasca? no alta gracia ¿por qué no le llaman parabachasca? que quiere decir lluvia crepa esa lluvia tupida fíjese lo que eran los comechingones parabachasca guanyusacar a Jesús María ¿por qué no le llamamos guanyusacar? ¿por qué se tiene que llamar Jesús María? hay muchas cosas y eso es lo que la ha destruido a la Argentina aparte los malos gobiernos que ha tenido la porquería de gente que ha tenido la porquería de la gente cosas así es espantoso espantoso entonces a uno le llama la atención ver eso uno se queda absorto los yogis ahora todo el mundo anda vestido de yogis el léxico utilizamos un montón el hombre ha reducido claro hasta la comida no come nada más que salchichas no come nada más que chamis no come nada más que yogur y sabe lo que es el yogur usted es un hombre grande que peina canas el yogur era la vieja cuajada que comíamos nosotros cuajada con leche o cuajada sin leche inclusive está mucho más sanamente que las porquerías que nos vende la industria ahora esta industria pseudo-argentina norteamericanizada dependiente de multinacionales que nada tiene que ver con nosotros dependiente si señor y estamos estamos en la desnacionalización total porque que quiere que sepa de nacionalidad María Julia el Sogaray que quiere que sepa de nacionalidad Jorge Roberto Bromi no esto se lo digo honestamente y que lo sientan y que lo sepan que hay argentinos que todavía queramos criollos argentinos auténticos en este país que no nos van a doblegar ni por el hambre ni por la sed ni por la falta de dinero que los vamos a hacer un boquete el día que podamos es así y lo admiro que ustedes tengan la valentía de tomar a un loco como yo y darle para que hable de esta manera porque esto es espantoso es un país que va a la ruina es un país que va pero totalmente a la ruina y ha sido el quinto país del mundo ha sido el cuarto país en líneas ferroviarias y ahora estamos por ir a la licencia pero le se cuenta a usted que era primero Norteamérica segundo Inglaterra tercero la Francia y cuarto la República Argentina en extensión de vías pérdidas hemos discutido con gente de muchísima autoridad como el señor Juan José muchas veces me han pedido material para que le enviemos sobre su tarea pero en estos últimos tiempos como yo le decía ha salido una nueva vertiente de opinión sobre los fenómenos del Cerro Bitorco y toda la zona que están con autoridad de un señor brasileño que se llama Triguerino y que propone una hipótesis absolutamente distinta a la que usted ha proyectado en todos sus trabajos yo sin ánimo de halagarlo le quiero decir que creo hemos discutido con gente de muchísima autoridad como el señor Juan José Benítez que usted lo conoció en su casa con el señor doctor Fernando Jiménez del Oso con don Pedro Romanú con tanta gente que con quien no puede llegar a disentir su filosofía pero que son están avalados por una una investigación de años cuando como usted era muy difícil hablar de esta cosa me decía Enrique Barrios el autor de ese maravilloso trabajo de Ami el niño de las estrellas me dice gracias a esos pioneros lo que nos abrió un surco como para que nosotros transitemos con total tranquilidad esta posibilidad cierta de que seres del espacio exterior nos estuvieran tutelando de hace tantísimo tiempo usted conoce la obra de Triguerino profesor de alguna manera yo conozco a la obra de Triguerino y no nos olvidemos que es brasileño entonces ¿qué se le importa de Comichingonia? ¿qué se le importa de los viaguitas o de los calchaquíes? ¿qué se le importa de los yuríes y del tonocote? si él es brasilero no se olvide que Brasilia le prendía fuego a la Amazonia con los indios con los tigres con los con los pumas con las boas con todo lo que había adentro humano o vegetal y lo hacía arder a todo eso lo siguen haciendo contado por los antropólogos argentinos incluso yo he volado sobre la Amazonia no es un cuento chino es verídico usted no ve nada más que polvo blanco del incendio que le metían con bombas napal y ahí mataban indios y mataban yaguaretés y mataban leones y mataban de todo dentro de la selva entonces ellos tienen otra prospección yo ni los quiero ni los dejo de quererme son indiferentes los brasileros porque prácticamente el brasilero necesita otra clase de gente otra clase de gobierno también es un imperialista entonces vienen a hacer su imperialismo acá sobre estos pobres pueblos de esta ex república argentina entonces yo me mantengo en los trece yo lo que he dicho lo voy a sostener hasta el día que Dios me toque la campanilla y me lleve al espacio se da cuenta hasta que yo deje mi carcasa y me vaya mi espíritu por ahí a gozar de la verde y lejana trapalandia como decían los gauchos y los indios que me vaya al mapuca huevo a vivir en la paz eterna eso es lo que yo quiero pero quiero que sepa la gente la criollera argentina que esto que hemos dicho nosotros no hace diez años sino vea ya perdí la cuenta del año cuarenta y tres ahora creo que van como cuarenta y siete años y esto lo decían los comechingones y esto lo decían las crónicas españolas entonces ¿por qué vamos a venir a cambiar? fíjese que la NASA norteamericana por medio del doctor Mines recibió dos informes míos el informe donde yo hablaba de la posibilidad que fuera magma que salía por las anfractucidades que tiene el luritorco que son ocho o nueve o siete volcanes que vive haciendo ruidos subterráneos aparte que lo siente unos sultos tremendos acá en Capilla del Monte y en la zona cercana de Capilla del Monte porque a veces se saben sentir los ruidos hasta allá hasta la cerrezuela todo eso se sabe sentir se siente para este lado de acá del Valle de la Punilla también eso no es una mentira es cierto entonces yo explicaba yo decía en el informe que le mandamos a la NASA por intermedio de Luis Carlos Ariavarela y por intermedio del director de la NASA en esta zona sur en este cono sur que es el continente blanco el que podía hacer emanaciones del magma es decir del líquido o del fluido o semifluido que tiene en la corteza interior el planeta tierra que tenía troneras que lo sacaba y en contacto meteorológico con el medio ambiente producía esos chispazos y producía esas luces etcétera etcétera pero después podía haber otra posibilidad que es de origen metafísico de orden metafísico porque esas entidades respondían a nombres pero vea que curioso pero esto no es nuevo porque los nombres que tienen son tan antiguos como los cerros porque Wittaycon es un nombre muy antiguo Infantikyuma Mityuma Apacuama fíjese que nombres tienen si usted me dijera que se llama John Kennedy o que se llama Fitzgerald o que se llama Pedrito Suárez entonces usted entra y a decir acá hay gato encerrado pero cuando esas entidades el individuo las para con la palma de su mano abierta y las habla y esas entidades se quedan que quietas en el espacio y emiten luces y hacen contracciones haciendo caso omiso de José de Ser que es otro Piquindrin que vino acá a la sierra alguna vez alguien nos llamó Atila Atila y bueno porque andaba con un cuchillo y andaba con un mauser pero dése cuenta si acá andamos de noche sueltos por el cerro de zapatillas blancas andamos ni siquiera nos pica poco madera pero tiene que ser madera sin pasto desgraciadamente acá no hay ninguna este no nos ha picado ninguna yaradá ni ninguna lampalagua ya no existen más las lampalaguas en esta zona no ha habido lampalaguas pero no ha habido hasta hace 40 o 50 años atrás ya no hay más no hay Sancho del Monte tampoco entonces ese fusil y todo eso está de más ya no necesitamos andar armados ni nada entonces hay hay un planteo que es físico y hay un planteo metafísico inteligente espiritual y quiere creer una cosa que la NASA norteamericana no porque a mí se me importe tres pitos de la opinión de la NASA porque si ellos son inteligentes yo soy más inteligente que ellos y si ellos son inteligentes tenemos acá nosotros gente que es más inteligente que ellos porque son menos tecnológicos y son más científicos que ellos pero eso es cierto si ellos mismos aceptan las dos tesis y dice tiene razón Terrera puede ser desprendimiento del magma de la corteza interior pero pueden ser también entidades cósmicas metafísicas que tienen inteligencia o un cierto grado de inteligencia vea que hermosura que es eso son dos hipótesis que pueden ser probables son dos hipótesis que pueden ser probables ahora la ciudad de Erz claro yo le digo con un criterio antropológico con un criterio exacto sacado de mis mismos maestros sacado de los viejos profesores que han conocido todos estos fenómenos y hechos porque son fenómenos y hechos es una ciudad mitológica como es la ciudad de Asgard que persiguió Adolfo Hitler no, no se asusten porque les digo Adolfo Hitler la persiguió porque él se consideraba un Barbarroja un Federico Barbarroja un un Fredericus Rez y entonces él quería llegar a Asgard de donde había salido Wotan el dios de dioses hacía de esto doce, quince, veinte mil años atrás es en donde los ríos Dom y Volga se aproximan más donde estuvo la ciudad de Asgard pero yo no tengo ningún comprobante de la ciudad de Asgard que quiere decir que es mitológica hasta que no me saquen algo de la ciudad de Asgard y me digan doctor acá está yo no lo voy a creer para pasarla de mitológica a metafísica que es el problema de Ertz Ertz puede estar en otra dimensión distinta de la nuestra entonces yo no la puedo negar pero es mitológica hasta tanto la ciencia no pruebe que ese Ertz no es solamente mitológico sino que es metafísico como es la ciudad de Agarty la ciudad blanca de Agarty de la meseta de Pamir donde está el trono del rey del mundo o no existe o vamos a ser tan palotes los argentinos que vamos a negar una cosa real que hasta el inglés MacLellian en su libro la ciudad perdida se los hasta las fotografías les pone el rey del mundo guarda el rey del mundo murió es un decir que murió porque hay quienes aseguran a pies juntillas gente de la hermandad blanca que no son ninguno gilers ni son tampoco mazones como pretende este pobre hombre de Maguire que esto me gustaría que lo sintiera Maguire en alguna oportunidad para que vea lo que le dice Terrera a él él me sacó a mí fotografiado de cuerpo entero en la revista y le sacó al bastón de mando cuando él dijo que los comecingones eran indios sucios y piojosos y yo le dije son tan piojosos los reyes de Francia o de la Inglaterra cuando comían el asado y se limpiaban en el cabello o en la barba las manos llenas de grasa y los piojos les caían por los por los enormes estos adornos blancos que llevaban en la venta le caían los piojos pero si es cierto el piojo se combatió cuando vino la higiene vino el jabón vino el agua vino el DDT etc pero los reyes de Inglaterra los reyes de Francia los reyes de Holanda eran sucios hediondos y piojosos que se bañaban en agua en agua colonia para atacarse los malos olores entonces un indio que vivía en contacto con la naturaleza se vivían bañando en el agua no iba a ser sucio se lavaban con jume fíjese fortosamente tenían que ser más limpios más limpios para mí fíjese que dudo hasta que hayan sido piojosos los indios yo he conocido tribus enteras yo he conocido chaguangos he conocido matacos he conocido chiriguanos he conocido vean muchos aborígenes que acá en la Argentina aborígenes aborígenes no mentirosos no falsos aborígenes que usaban en los tobillos cascabeles y que bailaban desde las 7 8 de la noche hasta el otro día cuando salía el padre sol esos indios he conocido y yo no los he visto piojos no hay de topiojos y eran indios bien comidos hay una manera como que de desprestigiar una raza que fueron nuestros ancestros fueron la Argentina no tiene cultura de barco como cree la zurda como dicen los zurdos porque nosotros tenemos cultura de barco mienten sucios mienten la Argentina tiene una cultura que tiene 10.000 las manos pintadas del río de las pinturas en la gobernación de Santa Cruz en gobernador Gregores están puestas hace 10.000 años por carbono 14 y isotopos con reactivo pero que vienen a hablar macanas zurdos sucios que vienen a hablar pero que se laven la boca primero y que se laven la dentadura claro hay que hablar así hay que hablar con esta veracidad y con esta potencia así para que sepa la gente o sea que si habláramos inclusive por encima de la demencia con esta claridad que usted habla la cosa sería distinta o sea que se puede empezar a polemizar el pensamiento de una persona pero creo que la raíz de una de un análisis parte de una de una realidad distinta exactamente el zurdo piensa una cosa y yo pienso otra y yo voy a ser inexorable no me voy a doblegar nunca ante el zurdaje que es extranjero porque ha sido siempre extranjero el zurdo en la Argentina siempre han sido extranjeros tiene la virtud de poder aceptar o advertir como que su misma filosofía este política expresada sobre los más radicalizados países está sufriendo enormes transformaciones enormes transformaciones fíjese que solamente en la pobre rumanía mataron 70.000 rumanos porque pedían la libertad ¿por qué no le dan la libertad a Lituania? que es un país hiperborio Lituania ¿por qué no se le dan a la libertad? ¿por qué Lituania tiene que estar bajo el mandato de los rusos? ¿por qué Letonia tiene que estar? ¿por qué Estonia? ¿por qué la heroica Finlandia tiene que estar en poder de los rusos? ¿por el pacto de Yalta? ¿usted se da cuenta que es toda una locura? entonces toda esa política ahora se derrumba toda esa política se ha derrumbado profesor volviendo un poquito a Erics evidentemente evidentemente que lo que hablábamos recién sobre que en un momento dado esos discípulos sudos entre comillas que eran pintores de Rocha Gordo desvirtuaron con sus propias actitudes su investigación porque fue la primera vez que llegaron a Capilla del Monte y vinieron a buscar la ciudad mitológica o metafísica con picos y palas exactamente claro quiere decir que ahí nomás estaban haciendo ver que era una cosa que la ciencia decía que no existía que podía existir en otra dimensión pero ya no es un problema científico es un problema metafísico no sé si soy claro en la apreciación y no es metafísico tampoco porque metafísico es cuando hay un principio de prueba pero acá en Erics no hay un principio de prueba no hay nada más que una creencia y no una creencia popular sino una creencia de determinados grupos que está la ciudad de Erics que está el templo de la esfera claro yo le puedo a usted dar todas las todas las connotaciones del templo de la esfera de la ciudad de Erics de los tres espejos que en cierta manera se escuchan y no se escuchan pero eso es mitológico mitos y logos es el tratado de lo sobrenatural que eso es es distinto del menir el menir que tienen los ingleses el menir de los alemanes el menir de los suecos y de los noruegos le digo el menir los menires las piedras de punta como su nombre lo dice en antigua lengua gálica esos menires son metafísicos no son mitológicos son metafísicos porque tienen un principio de prueba y porque el hombre hoy día el inglés se arrima y le pone las manos para llenarse de esfuerzo entonces ve que es metafísico la nada profesor lo están esperando para su conferencia yo quería hacerle la última pregunta porque acá se ha presentado una polémica sobre si Cerro y Torco era o no era un volcán apagado evidentemente a través de sus palabras no es un volcán apagado pero de alguna manera hay un tipo de actividad volcánica hay un tipo de actividad volcánica ¿sabe lo que pasa? que las troneras del Uri Torco están tapadas hace como pasó con el quemado de aquí de creo que de Venezuela o de Ecuador el quemado de los Ruiz que estaba tapado y de golpe la fuerza expansiva del magma levantó las troneras levantó la tierra acumulada durante 500 años porque desde la llegada de los españoles el quemado de los Ruiz no había entrado en actividad de golpe entró en actividad y mató 30 o 40 mil personas eso no es exento el monte Uri Torco pero que el monte Uri Torco que quiere decir el cerro de los loros en Quichua y el cerro macho o el cerro que truena en lengua come chingona fíjense que curioso ese cerro era un cerro sagrado para ellos era un cerro mágico no es el cerro porque la gente cree que el Uri Torco es esto que se levanta acá frente a la capilla del monte no el Uri Torco tiene lo menos 24 kilómetros de extensión eso es el macizo del Uri Torco que tiene la culminación en un punto determinado donde llega creo que a 1960 metros sobre el nivel del mar ese es el cerro Uri Torco era un cerro sagrado de los aborígenes así como el Casuasti en la Bahía Blanca era un cerro sagrado para los Tampas a donde el cacique Tamanduaré los lleva a los Pampas y a otras tribus vecinas a los Chechechei y a toda esa gente los lleva al monte Casuasti para salvarlos de una inundación y de ahí que era como un cerro sagrado y usted cree que los habitantes de Bahía Blanca sabían que era un cerro sagrado de los aborígenes el Casuasti como es la Sierra de las Ánimas en el Tandil ¿sabe lo que ha perdido la Sierra de las Ánimas? tiene más o menos 11 antenas de televisión puestas en la cima porque como es el cerro más alto en el sistema de Tandil ya lo usan como transporte para las líneas de la televisión hacia el sur del Argentino profesor muchas gracias y yo le agradezco profundamente personalmente en principio su presencia en Capilla del Monte ¿te acuerdas de alguna vez yo le dije inclusive lo inventé personalmente ahora por gracia por obra y gracia de todos estos amigos que de la dirección de cultura de aquí de la señora de la directora de cultura de Tete Buono y de otra mucha gente que en este momento no me puedo recordar estamos nosotros presentes y han traído por lo menos un hombre de ciencia no han traído un hombre que viene a hablar de 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 que se yo que vengo y hablo usted ve las cosas que yo le he dicho que son bravas pero se las he dicho porque a mi me gasto una enorme satisfacción fundamentalmente por la valentía a todo el mundo porque uno tiene que tener yo no puedo engañar a la edad que tengo y con los títulos que ostento no puedo engañar al pueblo de Capilla del Monte al pueblo de Córdoba que es mi provincia natal y al pueblo de la Argentina donde yo soy argentino también argentino entre comillas porque si seguimos así vamos a hacer cualquier cosa gracias por su amabilidad de apretarte esta nota buena estadía y vuelva cuando pueda muchísimas gracias 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 Gracias.